Los vecinos de la colonia Providencia Sur ganaron un amparo para que el Ayuntamiento de Guadalajara evite la expedición de licencias de construcción en la zona sin fundamentos legales, todo esto relacionado con la consulta pública del 2011 que no se concretó. De esta manera, el amparo obliga a la comuna a motivar la entrega de licencias a través de la actualización de un plan parcial de desarrollo. Marina Velasco, quien fungió como vocera de los vecinos y quien estuvo acompañada de la regidora Candelaria Ochoa, aclaró que este amparo no evita la expedición de licencias, sino lo que se requiere es que el área de obras públicas de Guadalajara haga consensos con los vecinos de la zona antes de tramitar una licencia. El amparo se obtuvo a finales del año pasado. El juzgado es el cuarto tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, ahorita no tengo el número, y nos estamos amparando precisamente contra las respuestas no fundamentadas del Ayuntamiento, las que dice que algo no es procedente simplemente porque lo dice. Entonces, y además por el hecho de que cuando dicen que algo sí es procedente no lo aplican. Por su parte, Eduardo Morfín, del Parlamento de Colonias, dio a conocer que el pasado lunes se presentó una denuncia penal en contra del secretario de Obras Públicas, Carlos Felipe Arias García, por abuso de autoridad, desvío y aprovechamiento de sus facultades. En este caso, la regidora de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, dijo que el mes pasado la Comisión de Transparencia que ella preside citó al funcionario público señalado para que diera cuentas de lo que estaba pasando, a lo que el secretario dijo que él decidió y que él asumía su responsabilidad de lo que llegara a pasar. Nosotros dijimos, no estamos en contra de la inversión, pero no vamos a aprobar ningún plan que no sea con el consenso amplio de los vecinos. Debo decirles que todas las organizaciones de colonos a mí me han pedido, por ejemplo, una revisión de algunos restaurantes, de algunos bares, de algunos edificios, que le hemos hecho llegar al secretario específicamente así como a padrón y licencias, y de repente me dicen, no, pues está bien. Con imágenes de Rogelio Castro para Señal Informativa, Omar García.